Es para todos los jóvenes que hoy en día tienen tantas herramientas para poder cambiar la realidad de ellos. Las limitaciones se las pone uno en la vida, ¿cierto? Las limitaciones están aquí en la cabeza. No pueden existir limitaciones impuestas, uno se las pone. Cada quien puede llegar a hacer lo que quiera en su vida, lo que guste. Tiene que poner mucho énfasis, mucho empeño, mucha perseverancia, y no claudicar nunca. Eso sería prepararse, hacer lo que les gusta y haciendo que les guste sean felices, sean productivos y puedan cambiar su realidad y la realidad de este lindo país.